¿Que iremos a nuevas elecciones? Es posible. Que Mariano no sepa hablar, es seguro. Como ya está de retirada silenciosa, yo me voy a adelantar y le voy a hacer un homenaje merecido y sin sentido. Pero sí, es como cuando yo hacía trabajos en la facultad. Ruiz. ¿Ruiz? Si eso suena más antiguo con una canción de Julio Iglesias. Y es que Dios amó la vida y amó el amor. ¿No? Pues igual que el PP siga siendo el partido más votado. ¿Y la europea? Durante la investidura le dieron baila, aplauden. ¿Cómo te quedas? Vamos, los del PP están más sobreexcitados que el público del hormiguero. Y ahora vamos con unas claves. Bueno, salvo cuando se habla de la corrupción de tu partido. A mí no me cuesta tal cosa. En fin, querido Mariano. Un viaje con nosotros. ¡Nombre! No, 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 no.